En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajo y desmotivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede enveceado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quiere otro, otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede enveceado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quiero por otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rodado Ya lo tengo enveceado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice No quiero que termines Es un misterio pero no decide En la noche soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no tienes que mandar A mí me gusta cuando bajo downtown Le pido que se quede enveceado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quiere otro, otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede enveceado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, ven y quiere otro, otro round Cuando bajo bajo downtown Le pido que se quede enveceado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quiere otro, otro round Si quieres, ven y quiere otro, otro, otro round Si quieres, ven y quiere otro, otro round